Saludos amigos de Lidon.com y en esta ocasión me encuentro en compañía de Miguel Andújar. Miguel, ¿qué temporada, tu primera campaña completa con los Yankees de Nueva York y de qué manera? ¿Te imaginabas de que fuese así, de que tu nombre también sonaría o está sonando, que de hecho es así, al premio de Novato del Año? No, nada, me siento muy bien por eso, de la oportunidad que se me dio este año aquí con el equipo arriba y nada, tratando de disfrutarla al máximo, dándole la mejor de mí, disfrutando de todos esos juegos que llevamos y el compañerismo que llevamos aquí, tan buen equipo que tenemos y sí, me siento muy bien de que me está yendo muy bien, o sea, gracias a Dios el trabajo que se ha puesto todo mi año en Liga Menor y aquí, como vivo trabajando cada día, se está dando reflejar en el terreno y me siento bien contento por eso. 23 cuadrangulares, 79 impulsadas, 40 dobles, la pregunta es ¿cuál ha sido la clave para mantenerte tan consistente desde el inicio de la campaña hasta este momento? No, la manera de mi preparación, mi preparación es parte de eso, la manera que siempre vivo mirando mi video y siempre enfocado en el juego, mirando que tira el piche y todo eso, es algo que hasta ahora me ha dado resultado y nada, esperamos seguirlo así hasta el final, o sea, no bajar la cabeza, sino terminar fuerte hasta el final. Te has convertido en un verdadero yankee, cuando ves tus números, ¿qué te miras? O sea, ¿qué piensas, qué pasa por tu cabeza? No, nada, o sea, me lo trato de disfrutar y hacer un logro y metas más para mi carrera y esperamos seguir teniendo éxito en mi carrera y nada, eso me hace sentir bien orgulloso y me motiva a trabajar cada día más fuerte para seguir mejorando en todo. De todo lo que has vivido esta temporada con los yankees, con tus nuevos compañeros, ¿qué es lo que ha sido más significativo para ti, Miguel? La manera como nosotros jugamos el juego, cuando ganamos los partidos, eso es lo mejor para mí, o sea, la manera como todos salimos al terreno da lo mejor de nosotros y cuando ganamos los juegos, o sea, y más que ahora estamos por pasar así para la serie, para el play-off y eso, y si tenemos chance de pasar la serie mundial, o sea, eso sería muy significativo para mí más que todo, porque por eso estamos aquí cada día, o sea, dando lo mejor de nosotros para tener la oportunidad de ganar una serie mundial. Seis años en Ligas Menores, tú muy bien lo dijiste, todo lo que ha pasado en Ligas Menores y llegar hasta aquí, ¿a quién agradeces, Miguel Aldo? Oh, a mi familia, primeramente a Dios, primero Dios, mi familia y todas esas personas que siempre me han apoyado desde el inicio de mi carrera, mi coach allá en Dominicana, mi coach aquí también y nada, toda esa gente son parte del resultado de ahora de hoy en día. ¿Con quién más compartes aquí de tus compañeros de los yankees? No, con todo, con todo, todos son mis compañeros, Gleyber, Gary, Didi, George, Garnel, o sea, yo digo que todo, aquí tenemos un grupo de jóvenes y ya veteranos que yo digo que es una química muy buena y nos llevamos bien todos. ¿Miguel sueña con que se va a llevar a ese novato el año a su casa? O sea, ahora mismo no estoy enfocado en eso, o sea, me gustaría terminar fuerte y tener buenos números, o sea, nosotros como equipo, y si Dios quiere y se da la oportunidad así, lo tomaría como te guste. Miguel, vámonos un poquito rápido de la temporada en la Liga Dominicana, tú jugaste pocos partidos allá, pero ¿qué tanto te ayudó vivir ese ambiente? ¿Qué tanto te ayudó ver cómo esos veteranos se preparan día a día? No, me gustó porque allá uno compite con muchos veteranos y, o sea, a veces uno enfrenta a pitches así diferentes casi siempre, todas las semanas y eso es muy bien, o sea, me preparé muy bien cuando jugué allá, lo disfruté al máximo y nada, me gustó jugar allá. Bueno, ¿será difícil ver nuevamente a Miguel Andújar jugando en la Liga Dominicana? Vamos a ver, o sea, vamos a ver lo que me dice el equipo y las metas que ellos tengan para mí, tú sabes, primero estoy enfocado aquí y después lo que diga el equipo y eso y en qué coordinemos, podría ser que sí. ¿Pero te gustaría volver? Oh, claro. Muchísimas gracias por esta entrevista y éxitos en lo que concluye esta carrera por los play-offs. No, gracias, gracias a ti.